Hoy el cielo se viste de blanco Hoy mi alma se inclina ante ti Hoy los ángeles abren sus brazos Hoy mi madre se aleja de mí Te recuerdo conmigo en la cuna Con tristeza te doy este adiós Madre mía como tú ninguna Hoy te dejo en las manos de Dios Hoy termina tu vida en la tierra Hoy se escapa contigo mi amor Madre mía no lloro tu ausencia ¿Por qué lates en mi corazón? Ya no escucho las nanas de antes Ni te mimo con tanto fervor Pero el cielo ha ganado otro ángel Es mi madre a la diestra de Dios Yo te amé y te cuidé desde siempre Fuiste ejemplo de amor y bondad Desde aquí yo te canto este verso Con amor en mis labios mamá Te recuerdo conmigo en la cuna Por tus besos y tu gran amor Madre mía como tú ninguna Hoy te dejo en las manos de Dios Hoy termina tu vida en la tierra Hoy se escapa contigo mi amor Madre mía no lloro tu ausencia ¿Por qué lates en mi corazón? Ya no escucho las nanas de antes Ni te mimo con tanto fervor Pero el cielo ha ganado otro ángel Es mi madre a la diestra de Dios Es mi madre a la diestra de Dios No escucho las nanas de antes No escucho las nanas de antes No escucho las nanas de antes